Una vez más en vivo al Hospital Roffo con este mamógrafo de última tecnología que está en nuestro país. Silvia, te escuchamos. Por eso, Agustín y Roberto, estamos con la doctora Berta Roth, que es la jefa de terapia radiante del Instituto Roffo. Doctora, ¿qué particularidad tiene este PET, este mamógrafo nuevo que llegó a la Argentina? Bueno, Silvia, muchas gracias por acercarse a nuestra institución, que depende de la Universidad de Buenos Aires, para contarles un poco de cuáles son nuestras novedades. Este es un PET dedicado a mama y es un muy buen o el mejor complemento que tiene la radiología convencional, que es la mamografía, la ecografía, la resonancia, la tomosíntesis. Y esto sería un complemento para detectar lesiones iniciales, para hacer seguimiento cuando una paciente está en tratamiento, para detectar si hay un tumor oculto en la mama, o cuando uno ya fue tratado y aparece una lesión en una mamografía, para descartar si la enfermedad volvió o si es una cicatriz. Nosotros diferenciamos dos, una son las imágenes anatómicas que nos da la radiología convencional, y estos estudios de PET, de tomografía por emisión de positrones, nos dan función, nos indican si hay algo que está en movimiento, si hay algo que está creciendo. Es un complemento de la imagen anatómica. Doctora, la están escuchando Agustina Díaz y Roberto Gómez Ragosa en el estudio, en Visión 7. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Gusto en estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, el gusto de que nos atiende y que nos muestre este aparato de última tecnología, según se conoce, único en Latinoamérica. ¿Cuál es la importancia de la detección temprana y si este aparato acorta estas distancias? Sí, bueno, la resolución de este equipo es de 1.6 milímetros, es una resolución como muy alta, imagínense ustedes lo que es un milímetro, y si esto puede detectar eso, esto es una detección muy temprana. Nosotros podemos ser a veces muy efectivos, si queremos bajar la mortalidad, por ejemplo, en cáncer de mama, lo primero que tenemos que hacer es una detección temprana, una detección precoz. Eso es lo más rápido para ver cómo uno baja la mortalidad en esta patología. Este equipo, bueno, es bastante, tiene la misma posición que la resonancia. Si estamos viendo, bueno, la paciente se acuesta boca abajo, una mama, según del lado que se acueste, la mama va a estar en una misma posición que la resonancia, y el PET es un aro que se desplaza por debajo de la camilla. Así que creemos... Sí, no, lo que digo es que con lo cual también es mucho más cómodo, ¿no?, para las mujeres, porque es un poco incómodo hacerse una mamografía. Sí, sí, no se aprieta, no hay compresión, no hay nada de eso, es indoloro totalmente. Claro, claro, qué importante. ¿Y cómo tiene que hacer una persona que le vendría bien por su dolencia o por algo que le esté pasando en este momento, o simplemente por hacerse un estudio preventivo para poder acceder a atenderse con esta tecnología? Nosotros no, esto no es para un estudio preventivo, para eso está el screening o un estudio mamográfico convencional. Tradicional, bien. Este es un complemento como para diferenciar si esto es algo benigno, si es algo maligno, un seguimiento de algo, pero no es el primer estudio de una mama que uno se hace. Bien. Los convencionales siguen siendo una ecografía, una mamografía, la resonancia, la tomosíntesis. Bien, bien. Doctora, muchas gracias por este contacto con la televisión pública. Está Silvia también ahí con usted para hacer el cierre. Sí, sí, bueno, gracias. Doctora, el estudio no es privativo de mujeres, vamos a aclarar esta situación. También los hombres pueden venir, aunque sea rosadita la camilla. Comienza a funcionar este tomógrafo por emisión de positrones el próximo lunes. Vamos a destacar que en el Instituto Rojo se atienden a pacientes de todo el país, por lo tanto la detección precoz, obviamente, salva vidas. Y reiteramos un número que da cuenta de lo que ocurre con el cáncer de mama, ¿no? Es la principal causa de muerte por tumores en nuestro país, produce 5.400 muertes por año. Gracias, Silvia. Bueno, hay que recordar que es de atención gratuita. Claro, por supuesto, el Rojo. ¿Qué te parece? Es un instituto de enorme importancia en nuestro país.